Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física y química. Y ahí tenéis un botoncillo muy bonito que pone me gusta. Y en el link, en el enlace al blog donde estamos desarrollando todo el temario de sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones con parámetros, determinantes, matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, venga, vamos a ver si somos capaces de hacer este ejercicio. Venga, dice lo siguiente, dice, sea el sistema de ecuaciones lineales mx menos y igual a 1 y menos x más mi igual a 1 menos m, menos 2m, perdón, a discutir el sistema según los valores de m y luego el b, bueno, lo haremos en el siguiente vídeo, así que bueno, vamos a preocuparnos simple y llanamente del apartado. Bueno, entonces, una cosa interesante que tiene este ejercicio es que solo tenemos dos incógnitas, daros cuenta. Solo tenemos la incógnita x y la incógnita y es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas con parámetros. Bueno, entonces vamos, m ahí, menos 1, ponemos en forma matricial el sistema, menos 1m, ¿vale? Y aquí 1 menos 2m. Bueno, esta m me ha quedado espectacular, así que la voy a borrar y vamos a ponerla. Bueno, nosotros sabemos que lo que tenemos aquí es a, ¿sí? Y todo ello es a ampliada. Bien, lo veis, ¿no? Entonces empezamos. La matriz A es una matriz 2x2 y la matriz ampliada tiene dimensiones. Una fila, dos filas, una, dos y tres columnas. Luego tiene dimensiones 2x3. Pues lo primero que voy a hacer es calcular el determinante de A. Venga, vamos a por ello. Sería m, menos 1, menos 1m. ¿Vale? Y mucho cuidado aquí con los signos. m por m, m al cuadrado. Y menos 1 por menos 1, 1. Pero está en la zona negativa porque es esto por esto, menos, esto por esto. Luego menos 1. Ojo con los signos menos. Y ahora igualamos igual que siempre el determinante a 0. m al cuadrado menos 1 igual a 0. m igual a 1 raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto da? Viene en casa. Da más menos 1, ¿eh? Cuidado, ojo. No os comáis el signo menos. Venga, entonces más menos 1. Bien, ya hemos calculado el parámetro m. Y lo que hacemos nosotros siempre, lo primero es estudiar los distintos. Decimos, si m es distinto de más menos 1. ¿Qué ocurre? Que el determinante de A va a ser distinto de 0. Porque nosotros sabemos que si m es igual a 1 o menos 1, el determinante vale 0. Pero si m no es igual a 1 o menos 1, el determinante no vale 0. Por ejemplo, prueba. Examen sorpresa. En casa. A ver quién es capaz. De responderme a esta pregunta. Si m vale 3, por ejemplo, ¿cuánto vale el determinante? 8. ¿Por qué? Lo podemos hacer, pero también podemos sustituir aquí la m. Si he dicho que la m vale 3, pues el determinante será 3 al cuadrado menos 1. 9 menos 1, 8. Es decir, sólo vale 0 ese determinante cuando la m es más o menos 1. Si la m no es más o menos 1, el determinante no sabemos cuánto vale. Podríamos calcularlo, pero bueno. Pero sí sabemos que es distinto de 0. Entonces, A tiene un determinante 2 por 2 distinto de 0. Luego el rango de A es 2. Y ahora tendríamos que estudiar el rango de ampliada. Pero nos damos cuenta que si el rango de A es 2, el rango de ampliada puede ser o 2 o 3. Pero por dimensiones, sabemos que una matriz sólo puede ser, tiene mayor rango, el número más pequeño. Es decir, como máximo puede ser 2. Es decir, recapitulemos. Si el rango de A es 2, el rango de ampliada puede ser o 2 o 3. Pero por dimensiones no puede ser 3. Pues la única opción es que el rango de ampliada sea 2. ¿Bien entendido? ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Pues tenemos la incógnita X y la incógnita Y. Luego tenemos dos incógnitas, igual al número de incógnitas. Luego por el teorema de Rucho-Froenius, que en el que nosotros ya somos unas verdaderas máquinas, sabemos que es un sistema compatible de término. Y ese es el M distinto de más o menos 1. Venga, ahora vamos a empezar si M es igual a 1. Empezamos con el M igual a 1. Voy a borrar aquí el me gustilla, pero ya sabéis que ahí abajo tenéis ese boncillo, que es un gran apoyo para mí. Y también tenéis el link al blog donde estamos desarrollando todo este temario y el botón para suscribiros al canal y recibir todas las novedades. Bueno, entonces vamos a ello. Si M es igual a 1, voy a sustituir aquí la M por 1. Sería 1, menos 1, menos 1, 1. Y 1, y 1, menos 2, menos 1. Bien, nosotros ya nos damos cuenta, daros cuenta de esto. Yo cuando explico los rangos 1 son muy sencillos, porque nosotros vemos que esta fila, las dos filas no son iguales, pero son proporcionales. Es decir, esta, si la multiplico por menos 1, obtengo esa. ¿Qué significa eso? Que el rango de A es igual a 1 y el rango de ampliada también es 1. Y distinto, luego os vuelvo a dar la chapa con esto, distinto del número de incógnitas, porque tenemos dos incógnitas, la incógnita X, la incógnita Y. Luego tenemos un sistema compatible indeterminado. Y lo subrayamos ya. ¿Veis bien que el rango de A es 1 y el rango de ampliada también? Daros cuenta. Si yo quito esto de aquí, lo voy a borrar, eso sería A. ¿Y A qué tiene? Tiene todas sus filas, son iguales o proporcionales. Cuando ocurra eso, significa que el rango es 1. Luego el rango de A es 1. Sin embargo, ampliada sería esto de aquí. ¿Lo veis, no? Y también ocurre que todas las filas son iguales o proporcionales. ¿Lo veis? Luego, cuando ocurra eso en una matriz, su rango es 1. Luego el rango de ampliada también será 1. Distinto del número de incógnitas, porque tenemos dos. Sistema compatible indeterminado. Antes de nada, recordaros que para mí es muy importante vuestros comentarios. Este m igual a 1 quizás sea muy técnico, muy teórico. Entonces me importa mucho saber si lo habéis entendido o no. Venga. Y ahora nos queda el otro valor. Si m igual a 1, si m igual a menos 1. Y sustituimos en la matriz. Bueno, voy a poner que el determinante es 0, porque sabemos que para esos valores el determinante es 0. Lo que significa también que tenemos un determinante 2 por 2 igual a 0. Luego el rango ya no va a ser 2. Solo podría ser 1. Bueno, me dejo los rollos y vamos a ello. Si m es igual a menos 1, sustituimos aquí la m por menos 1. Menos 1, menos 1. Aquí un 1. Y aquí menos 1, menos 1. Y aquí 1 menos menos 2. 1 más 2, 3. Vale, y entonces nosotros ya vemos. Esto es A. Os dais cuenta que A tiene todas las filas proporcionales. Luego el rango de A es igual a 1. Sin embargo, ampliada, si yo hago este determinante, El determinante no tiene todas sus filas iguales o proporcionales. Entonces seguramente sea distinto de 0. Entonces vamos a ir. Menos 1, menos 1. 1, 3. Y calculamos. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1, pero menos por menos, más. Y eso me da menos 2. Luego, A ampliada tiene un determinante 2 por 2 distinto de 0. El rango de ampliada va a ser 2. ¿Vale? Lo ves. Luego el rango de A es 1 distinto. El rango de ampliada que es 2 tendríamos un sistema incompatible. Vale, aquí en el primer caso nos dio. Vamos a recapitular todo lo que hemos hecho. Venga, vamos a revisar lo que hemos hecho. Nosotros nos dieron esta matriz. ¿Vale? Bueno, nos dieron este sistema de ecuaciones. Lo pasamos a forma matricial. Esto es A y esto es ampliada. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Fue calcular el determinante de A. ¿Vale? Calculamos el determinante de A. Que me dio M al cuadrado menos 1. Y lo igualamos a 0. Resolvimos y obtuvimos M más menos 1. Bien. Lo primero que hacemos es estudiar los distintos. Recordadlo. Siempre lo primero los distintos. Si decimos, si M es distinto de más menos 1, el determinante de A va a ser distinto de 0. Luego vamos a tener un determinante 2 por 2 distinto de 0. Luego el rango de A es 2. Una vez que sabemos el rango de A, nosotros sabemos por teoría que si el rango de A es 2, el rango de ampliada siempre es o 1 o más igual. Es decir, puede ser o 3 o 2. Pero decíamos que el rango de ampliada por dimensiones, no podemos calcular un determinante 3 por 3, no puede ser 3. Entonces, si por teoría solo puede ser 2 o 3 y por dimensiones no puede ser 3, el rango de A ampliada será 2. ¿Vale? Y luego tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita X, la incógnita Y. Luego, el rango de A es igual al rango de ampliada, igual al número de incógnitas. Por el teorema de Roucher-Fruenius tenemos un sistema compatible determinado. Bien, ahora hacemos los iguales. Si M es igual a 1, ¿qué ocurría con el determinante de A? El determinante de A era 0. Luego teníamos un determinante 2 por 2 que era 0. Luego, ya no era rango 2, bajábamos para abajo, rango 1. ¿Vale? Nosotros miramos A, que es esto de aquí. Y nos damos cuenta que tiene todas sus filas iguales o proporcionales. Eso significa que el rango de A es 1. Ahora miramos a ampliada, que es con la ampliación de aquí. Y ocurre exactamente lo mismo. Tiene todas sus filas iguales o proporcionales. Eso significa que el rango de ampliada también es 1. Luego, el rango de A igual al rango de ampliado, distinto al número de incógnitas, que tenemos 2, la X y la Y, tenemos un sistema compatible indeterminado. Bueno, ya la voy a respirar un poquitillo. Bueno, y el último caso. Si M igual a menos 1, el determinante de A es 0. Luego, ya no tenemos un determinante 2 por 2 distinto de 0. Bajamos de rango. El rango podrá ser 1. Vemos A. Lo veis, tiene todas sus filas iguales o proporcionales. Luego, el rango de A va a ser 1. Y el rango de ampliada no ocurre eso. Luego, nosotros ya vemos que si no es 1, solo tiene la opción de ser 2. Yo ya veo que no tiene todas sus filas iguales o proporcionales. Luego, el rango de ampliada va a ser 2. ¿Por qué? Porque si el rango de A es 1, el de ampliada puede ser 1 o 2. Como no es 1, ya vemos que es 2. Pero, de todas maneras, da igual porque, si no lo sabemos por esa forma teórica, también podemos calcular este determinante 2 por 2. Calculamos ese determinante 2 por 2. Y como nos da distinto de 0, ampliada tiene un determinante 2 por 2 distinto de 0. Luego, el rango de ampliada será 2. Tendremos un sistema incompatible, no tiene solución. Recordad, sistema compatible determinado tiene una única solución. Sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. Y sistema incompatible no tiene solución. Bueno, pues venga, voy a intentar respirar un ratillo. Y quiero que me digáis, a ver si habéis, ahí es muy importante, vuestros comentarios. Habéis entendido el vídeo y el ejercicio. Y hablamos. Venga, ahora vamos. En el siguiente vídeo, antes que se me olvidaba, haremos el apartado B. Rarillo. Puede parecer complicado, pero bueno, cuando me veáis hacerlo a mí ya veréis como no es tan difícil. Pues venga. A por el apartado B. Bfo. Ce nudo. Gracias.